Uy, 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 uy ¡Dale, Bobo! ¡Está de nuevo, boogie, boogie! ¡Tirá, boogie! Falta oxígeno, loco ¡La cocha de tu madre! No se calcina esa madre Falta oxígeno No, no, pero estábamos Estaban oxígeno nosotros con eso Vamos, todos somos ¡Cogila! ¡Cogila! ¡Esto está llamando! ¡Esto está! Ahora sí, ahora se pone El problema Se te habrá escapado, ¿eh? Me pusieron la botella en la mano Yo no he signo Obvio Tengo una idea, nos tomamos el bosque Después le echamos mega y se va a prender A menos que megue con alcohol Tiramos el bosque y después tomamos la ceniza ¿Y a qué? ¡Está! Ahí está ahora sí Ahí está ahora sí, con razón ¡Ahora sí! ¡Masi! Pasame la mesa Love forever love you ¡CORBUN! ¿Ahora que tiene llama? ¡Llamen a KORM! ¡La Mercia a tirarle! ¡No! ¡Casi! Casi tose Maxi ¡Casi! ¡Aí te agarra y se nos sale! ¡Aúga, agúga, agúgue! ¡Acá tengo el bugue! ¡Este es el bugue! ¡Este es el bugue! ¡Ahhh! ¡Tirále el culo! ¡Para que se cae! Se cae boludo Se mueve Guarda que me van a agarrar los pelitos Te va a tirar una duque Y ya cagre Eh se esta pagando Queremos No Me sigue inculcando Che no quiero decir nada pero se me va el bugue Me esta acabando el bugue Sin maná Barra si Se sentí Ahí viene por abajo Se agarra de meter un fosforo en el bolso Oh, ahí trajeron una cosa para tomar Una cosa para tomar Que locura Feliz Que locura Feliz A puta de la asquerosa A puta de la asquerosa A puta de la asquerosa Correte Asqueroso Maxi, Maxi Quien quiere perder un ojo Mira, vamos al correloj El lomo no se puede salir El lomo no se puede salir El lomo no se puede salir El lomo de la botella Tirá, tirá Mirá, mirá, soplá eso El lomo no se puede salir Una vez que entré no podés salir El lube Falta el bugue ese El bugue Nadie vea porque no quiero que sepan mi secreto Mirá, mirá, mirá El bugue, el bugue, dale ¡Mue, muue, muue, muue! ¡Vamora, muue, muue, muue! ¡Mue! ¡Mue, muue! ¡Mue, muue, muue! ¡Mue, muue! ¡Mue, muue, muue! ¡Mue, muue! Bueno, sigamos con la misma boca Vamos pronto, ¿no? No tenemos, no tenemos tablita Vamos pronto, no tenemos tablita No tenemos boca Me pongo chumé Se le acabó el poder ¡Mue, muue, muue! ¡Mue, muue, 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 muue! ¡Mue, muue, muue! ¡Mue, muue, muue! ¡Mue, muue! ¡Mue, muue! ¡Mue, muue! ¡Tiraron, tero! ¡Tiraron, tero! No, lo está pagando, imbécil No, lo está tirando al humo Una figura emblemática Ahí voy ¡Para, descuadrón acá! ¡Co! ¡Ajerozo! ¡Delante! ¡Mue! ¡Co! ¡Qué! ¡Amoroso!